Antes del estreno en cines de Spider-Man Homecoming vimos muchas imágenes del rodaje, gran parte de ellas quedando fuera del corte final de la película y sin lugar a dudas una de las que más llamó nuestra atención fueron unas fotografías filtradas que tanteaban a una mujer junto a Spider-Man colgando de un edificio, sin embargo esta escena nunca la vimos en la película quedando la identidad de esta mujer en una incógnita, pero en el siguiente video te contaré de quien se trata. Para descifrar la identidad de esta chica tenemos que recurrir al material extra del Blu-ray de la película, más en específico en un clip que amplía la estadía de Peter en Alemania justo cuando se desarrollaban los hechos mostrados durante Capitán América Civil War. En el diario de Peter, ese que logramos ver durante la secuencia de apertura en Spider-Man Homecoming, también se encuentra una grabación titulada Fiesta en Alemania, donde Spidey hace uso de su nuevo traje escabulléndose en la noche por las calles de Berlín. Fueron todas estas escenas las que se filmaron hace casi más de un año, como aquella escena arriba del autobús y claro, la secuencia con la enigmática pelirroja de quien se especuló mucho apuntando hacia el personaje de Mary Jane Watson. La realidad, y rompiendo el corazón de muchos que aún querían creer en esta posibilidad, es que no se trata de la pelirroja, no se trata de Mary Jane. En dicho clip, Spider-Man llega a una fiesta donde la diversión está presente. En algún punto de ella, parece que esta joven versión de Spidey despliega sus habilidades para divertir a algunas chicas, incluida aquella pelirroja. Durante algunos segundos, logramos ver la escena con esta chica y entendemos por qué en aquellas imágenes sostenía un celular, pues se estaban grabando para después armar este pequeño montaje. Durante el rodaje, especulamos mucho sobre la identidad de esta joven, dando hipótesis e ideas de cómo podría conectarse con una versión de Mary Jane, algo que podríamos ir dejando atrás, pues a menos que Mary Jane sea alemana, las cosas no calzarían. Esta chica simplemente es una extra que fue utilizada para montar este curioso video, matando toda posibilidad de ser un personaje de peso, de ahí que no fuera incluida en la película, para evitar confusiones en todo el público. Si a eso le sumamos que rumbo al final, Michelle revela que curiosamente le apodan MJ, parecería que Marvel Studios no tienen la intención de adaptar a la señorita Watson en un futuro muy cercano, y a menos que quieran recurrir a cambiarle la nacionalidad al personaje, cosa que sí podría pasar con Gwen, podemos dar por un hecho que esta mujer nunca tuvo un peso en específico en el argumento, despertando nuestras inquietudes de manera innecesaria. Así queda resuelto este misterio, apuntando a la secuela de Homecoming, que seguramente traerá personajes nuevos, olvidándonos de la posibilidad de que esta chica sea una eventual adaptación de Mary Jane Watson. Caso resuelto. Sabiendo este dato, ¿qué piensas sobre el hecho? ¿Te habría gustado que esta escena fuera un guiño a Mary Jane? ¿Te habría gustado ver esta secuencia en la película? ¿En realidad en algunos momentos veremos al personaje en esta nueva franquicia? Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios, tampoco olvides suscribirte al canal para saber esta y más cosas relacionadas a Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!